seguimos con las entrevistas camino al evento de internet contra la obesidad y estoy con sandra linares a ver lo primero que le voy a preguntar es cómo se pasa de un tubo ensayo a ayudar a gente a desarrollar sus negocios hola sandra cómo estás hola ariel gracias gracias por invitarme a participar en este evento de internet contra la obesidad bueno pues nada si quieres te cuento brevemente un poco cómo pasé de una cosa a la otra no bueno yo estudié química y también estudié ciencia y tecnología de los alimentos en la universidad y estuve bastantes años dedicándome a la investigación y desarrollo de productos alimentarios o sea trabajaba en laboratorios de empresas de alimentación desarrollando productos que luego se fabricarían y bueno por suerte o por desgracia en dos empresas que fueron seguidas pues tuve la mala suerte de que tuve unos pésimos jefes y entonces pues nada lo pasé muy mal o sea y del último trabajo pues me fui bueno de los dos me fui obviamente no pero del último me fui y me fui muy mal no o sea estuve haciendo terapia y luego allí empecé a estudiar temas de desarrollo personal para mí porque a mí me interesaba esto no decía ostras cómo puede ser que después que con la edad que tengo ya no que yo no tenga recursos como para para afrontar una situación así no que alguien me hable de esta manera o que alguien se aproveche de mí y que yo no sepa qué hacer no sea tanta ciencia tanta ciencia pero nada de psicología nada de comunicación no tenía ni idea de nada de todo esto no y entonces empecé a estudiar esto pues por interés propio no total que acabé haciendo un máster de coaching el practitioner de pnl y bueno y varias cosas varios temas no hay inteligencia emocional y tal y dije ostras esto me gusta mucho quiero dedicarme a esto no entonces en el año 2008 empecé a dedicarme al coaching de forma profesional o sea empecé mi negocio no y al principio pues nada la cosa iba bastante bien tenía bastantes clientes yo vivo en girona que es una ciudad bastante pequeñita entonces no había muchos coaches y bueno hacía cursos de desarrollo personal y hacía coaching personal y oye me iba bastante bien y entonces a finales del año 2010 nació mi hijo y yo voluntariamente decidí hacer un parón dije bueno pues no voy a trabajar durante como por lo menos un año pero al final fue un año y medio así y cuando decidí volver pues había cambiado el panorama o sea en ese tiempo habían surgido un montón de coaches ya como además estamos con la crisis económica ya no se hacían tantos cursos de estos subvencionados de ayuntamientos y asociaciones y tal ya no se hacían o si se hacían los pagaban fatal o sea que yo dije aquí tengo que hacer algo y entonces fue cuando me planteé empezar a trabajar a través de internet a través de skype porque yo hasta entonces sólo trabajaba presencial en un despacho que alquilaba y tal no entonces fue cuando dije voy a empezar online claro ni idea del mundo online entonces fue cuando empecé a formarme en temas de marketing de marketing online para promocionar mi propio negocio de coaching o sea que ya ves que todo es como por mi propio interés aprendo no y después de bueno pues con esto voy a ayudar a otras personas no y nada con todo lo que aprendí pues al cabo del tiempo decidí pues dedicarme a ayudar a otros coaches a otros profesionales del desarrollo personal también a nutricionistas ayudarles también a atraer a atraer clientes por internet esa esa es mi historia así es como termine como pase del laboratorio a lo que hago ahora grande grande y hoy ayudas exclusivamente a coach terapeutas y nutricionistas a a llevar sus negocios en línea si o sea a ver a llevar o sea les ayudo a atraer clientes que luego ellos atenderán a través de skype o en persona pero al final es a vender sus servicios uno a uno sus servicios a ahora desde hace poco tiempo también les ayudo como sea es como un siguiente nivel les ayudo a automatizar la venta de cursos online pero eso es algo que hago hago desde hace más poco tiempo no o sea lo que yo voy implementando pues si luego mis clientes me lo piden digo vale pues también te lo enseño no entonces también estoy haciendo esto ahora no pero la cosa empezó con con decir oye pues pues sí ayudo a que a que puedas vender tus sesiones y que y que tengas clientes que te duren pues tres meses seis meses y que y que no tengas que estar sufriendo por si la semana que viene va a venir ese cliente porque eso es lo que suele pasar no cada cada vez que terminas una sesión no sabes si el cliente va a volver y bueno y suele es muy habitual que pase esto no que al menos a mí me pasaba cuando yo hacía coaching personal como 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 ves el mercado con con esos tres micro nichos digamos cuando la gente ve que se tiene que enfrentar a un casi un cambio de paradigma pues el nutricionista el coach y demás no está muy preparado para para trabajar de esta manera no no porque cuando hacemos la formación no te explican nada de que luego te tengas que vender o sea te explican por lo que sea la técnica del coaching o la terapia lo que sea pero no te explican que luego te tienes que vender y menos del curso y los clientes te van a estar esperando la puerta sí sí y que quizás como mucho la gente dice bueno pues me hago una página web y como ya estoy en internet ya está no y eso no es así y eso no es así porque hay coaches a porrillo sea cada año de todas las escuelas de coaching que hay salen un montón de coaches todos tienen la misma formación y todos esto que decías tú de centrarse en un nicho por la mayoría se planea hago coaching que venga quien quiera que le voy a ayudar y es que yo llevo 20 años en línea llevo 20 años trabajando con emprendedores con empresas y lo primero que digo es enfocarse en un micro nicho ni siquiera en un nicho no pero bueno yo quiero trabajar con la salud la salud no es un nicho es un mercado y hasta que entienden la diferencia pasa un rato pero pero yo digo que cuanto más enfocado casi con láser sea sin objetivo mejores resultados vas a tener eso es indudable y ahí suelen tener bastante resistencia porque claro la idea es es que si me enfoco mucho tendré menos clientes y tal y hacer este cambio de paradigma cuesta cuesta porque cuando cuando trabajamos sobre todo en línea cuando trabajamos en ese sentido es este dicho del que mucho abarca poco aprieta se cumple el pie de la letra sí sí porque hay muchísimos que hacen lo mismo que tú o sea dedicarse a todo el mundo o sea que sí yo no sé cómo será tu experiencia pero en la mía la gente empieza a huir de los todólogos en serio estos profesionales que hacen de todo el otro día caminando por valencia me encuentro con un local que antes era uno de estos lugares que recargan tinta cartuchos de tinta y demás y y pego la vuelta en la esquina justo estaba en la esquina pego la vuelta en la esquina y me encuentro un locutorio y al lado una verdulería y cuando y me volví porque no veía que el local terminara o sea esta gente rompió una pared alquiló el local de al lado en el mismo local sigue cargando cartucho de tinta es una verdulería la vuelta el locutorio y poder decir comprar frutas recoger cartucho de tinta y hablar por teléfono todo sí o sea que hacen de todo vamos eso por internet eso es matar tu negocio se hace eso por internet porque la gente dice pero este que hacen y se enteran de lo que haces ni tienen la impresión de que seas experto en algo o sea eso es eso mata tu negocio también en el offline yo yo veo gente que viene de un lado de la calle y ve que el negocio que está buscando ya no está y se pega media vuelta y se va o sea en el offline también estás matando al negocio igual se nota menos pero también lo estás matando es así es así sandra vas a estar con nosotros el 1 2 y 3 de diciembre estoy agradecidísimo de que apoyes el evento sin tratar de participar muchísimas gracias en serio de que nos vas a hablar bueno antes que nada decirte o que es que ya te hable de la de la conferencia a verte digo mi interés personal mi interés personal en participar en esto a ver yo de pequeña no tenía obesidad pero sí que hace unos años estaba bastante gordita quizás algunos médicos dirían que tenía obesidad hace dos años me adelgace 25 kilos o sea estoy aquí así ahora pero y la prueba está en youtube porque entonces yo ya tenía mi canal de youtube y hay vídeos de antes y la gente de otra que cambio y no hice ningún régimen sino que hice un cambio de hábitos o sea que los amigos como digo yo perdón método mec ahora te cuento que es pues pues esto que los hábitos es lo más importante y eso se adquiere durante la infancia y la juventud o sea eso se aprende y no se trata de estar toda la vida haciendo dietas ya la madrugada no no son unos hábitos y yo sigo con estos hábitos y no vuelto a ganar peso o sea que en lo encuentro importantísimo que los chicos y los jóvenes chicos chicas jóvenes que en esto que sepan en que sepan esto que se divulgue absolutamente yo el otro día me preguntaba en una entrevista porque lo porque niños y adolescentes y no adultos y entonces yo le decía que si empezamos con los niños y adolescentes seguramente en la próxima generación cuando ellos tengan hijos no tendremos que hacerlo porque los educarán de esa manera sí sí a eso y aparte es que los medios de comunicación van justo en el sentido contrario sea continuamente la publicidad están poniendo en todo alimentos que no que no ayudan en nada o sea todos los dulces las galletas los los snacks todo esto y esto lo están poniendo entre medias de lo de lo que ven los jóvenes y los niños entonces claro por un lado tú dices no hay que comer bien y ellos todo el día están viendo esto y que como que esto es lo bueno y esto es lo que te va a dar la felicidad y así así vas a ser el más guay pues entonces claro es que como una esquizofrenia no que los chicos no saben qué es lo que lo que tienen que hacer absolutamente totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo pero ahora me debes una respuesta a ver de qué voy a hablar voy a hablar precisamente de esto que te contaba no voy a hablar de cómo vender programas de coaching de terapia de nutrición de varios meses y que te paguen por adelantado porque ahí está la gracia o sea que el cliente se comprometa de buen principio que te pague todo el programa que puede durar tres meses seis meses o un año que te lo pague por adelantado y que al comprometerse un lado tú tienes esa de decir ostras este cliente me va a durar no voy a estar sesión a sesión pensando si si no va a volver si no me va a volver a llamar o sea eso por un lado para tu tranquilidad pero por otro lado para el cliente también es mucho mejor primero porque si si te lo paga por adelantado quiere decir que está implicadísimo con el cambio o sea en cualquier te iba a preguntar eso sólo cuando pagamos nos comprometemos sí yo creo que sí yo creo que sí porque hay muchas cosas buenas por internet de mucha calidad y la gente no las aplica porque no ha pagado o sea que el hecho de que paguen y que paguen precios bien o sea que tú te sientas bien pagado y que en todo un proceso por adelantado eso hace que la gente se comprometa y que trabaje o sea que no espere sólo que tú hagas el trabajo evidentemente en un proceso de coaching de terapia de nutrición el cliente tiene un él tiene que hacer mucho trabajo y cuando trabajas con ese cliente durante meses aparte de que se implica tú le puedes ayudar mucho mejor le puedes hacer un acompañamiento mucho mejor normal que pasa y te lo digo por experiencia es que al cabo de cinco o seis sesiones como el cliente ya no tiene tanto dolor o ya no está tan mal ya no está tan grave como cuando empezó dejan de venir y eso a mí me pasaba cuando hacía coaching personal y claro te sientes súper frustrado decir ostras es que yo pensaba que llegaríamos hasta tal sitio le ayudaría tal y no y no le puedes ayudarnos o sea que aparte del perjuicio económico que tienes no y de la inestabilidad económica que puedas tener por no tener clientes que te duren también estás sufriendo porque porque dices ostras se me ha quedado el cliente también está mejor pero no está aquello espléndido no no está terminado sí sí sandra sí nada muchísimas gracias por tu tiempo gracias por por acompañarnos con con esta locura y nos vemos en tres semanas o menos tres menos de tres semanas gracias a ti gracias a ti por organizarlo pues gracias a ti por organizarlo gracias a ti por por invitarme y estoy muy contenta de participar un placer un placer nos vemos eso en tres semanas de estamos juntitos para para ver que cómo traemos más clientes ahí estamos fuerte gracias gracias hasta luego